En la clase de hoy vamos a comenzar con la unidad número uno, que es, vamos a ver un poco lo que es la química analítica y sus aplicaciones. Bueno, la química analítica, la química analítica, como vemos en esta transparencia, es una disciplina científica que desarrolla y aplica métodos, instrumentos y estrategias para obtener información acerca de la composición y naturaleza de la materia. Esto de que es una disciplina científica que le interesa la composición y la naturaleza de la materia, es debido a que todas las propiedades de la materia están asociadas, digamos, con la composición de la materia. O sea, todas las propiedades que tiene, o sea, podemos medir o determinar la composición y la naturaleza de la materia a través de sus propiedades. Entonces, la química analítica, cuando decimos que tiene un fin, esto no lo estudiamos, digamos, al azar, sino que tiene un objetivo y generalmente es solucionar un problema que puede ser de índole científico, puede ser de índole médico, orgánico, puede ser relacionado con la etiología, con la actividad social, medioambiental, industrial, y esto es debido a que, por ejemplo, en la parte de vista industrial, nosotros necesitamos conocer la composición tanto de la materia prima con la que trabaja un determinado proceso, como la composición de los productos elaborados. En esta transparencia estamos viendo un poquito algunos ejemplos de lo que es el problema científico, técnico, económico y social, y cómo eso se transforma en el problema analítico. Bueno, por ejemplo, acá tenemos la contaminación de un río, en este caso lo que nos va a interesar conocer es determinar o identificar los contaminantes orgánicos o no orgánicos, y aquí aparece una palabrita que es, que la vamos a definir, que es analito, analito lo podemos definir como el componente que interesa de una muestra. Entonces, por ejemplo, en una muestra de agua de río, el analito o la especie que nosotros vamos a determinar puede llegar a ser contaminantes orgánicos, como puede ser restos de un glifosato, o sea, restos de colorantes, de sustancias que se utilizan para fumigar campos. Por ejemplo, también tenemos como otro ejemplo el doping en competencias deportivas, entonces en ese caso, el problema analítico se diría la determinación de vitaminas, hormonas, en muestras de orina. También aquí yo les puse un ejemplo del alcohol en sangre, cuando hay accidentes de tránsito y hay personas que hayan sido lesionadas, lo que hacen es al conductor, lo trasladan, la policía para hacer una determinación de alcohol en sangre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, el analito sería el alcohol que está en la muestra de sangre. Por otro lado, un ejemplo más difícil, hay un micrófono que está abierto, les pido que por favor lo cierren. Otro ejemplo más industrial sería la adulteración en vino, por ejemplo, suelen adulterarse con metanol, entonces en ese caso el metanol sería el analito. También la química analítica se puede emplear para analizar fósiles, en ese caso se mide la relación isotópica de la abundancia de carbono-14, carbono-12. Estos son distintos ejemplos de aplicación. El objetivo de la química analítica, como ya lo dijimos, es el estudio de la materia, que nos permite establecer la naturaleza química de la materia, su composición y también nos permite estudiar su estructura. El conjunto de técnicas operativas puestas al servicio de la química analítica es lo que constituye el análisis químico. Bueno, en cuanto a la tendencia moderna de la química analítica, digamos que en estos momentos que hay tanto avance tecnológico, lo que a donde tiende la química analítica es en el análisis automatizado de las muestras, también se está trabajando mucho en que los equipos con los cuales se realizan las distintas técnicas sean cada vez más pequeños, y también se está trabajando en la detección remota, es decir, que uno pueda dejar el equipo programado y desde su casa activar un equipo de, no sé, un cromatógrafo vacioso con espectrometría de masa o distintos equipos instrumentales. Y también se está trabajando en tecnologías de microanálisis, es decir, cada vez utilizar menos cantidad de muestras. La química analítica también se puede diferenciar de cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se hace referencia a qué hay, sin importar la cantidad. Es decir, la química cualitativa reconoce e identifica los elementos o grupos químicos que están presentes en la muestra, pero sin interesar cuál es su concentración. La química analítica cuantitativa, lo que interesa es la cantidad, entonces determina la cantidad del análisis y sus posibles relaciones químicas e incluso estructuras. La mayoría de la química analítica, nos vamos a centrar en la química analítica cuantitativa, porque como les decía al principio de esta unidad, lo que nos interesa es saber cuánto hay de un determinado componente, ya sea para seguir la calidad de un producto, o para reconocer, digamos, la calidad de la materia prima que estamos comprando. Por ejemplo, en los productos farmacéuticos, es muy importante la pureza de los medicamentos, inclusive poder detectar distintos isómeros. Hay isómeros que tienen una propiedad y su isómero no, o puede generar, digamos, malformaciones. Hubo hace muchos años un compuesto que uno de los isómeros generaba malformaciones, y todas las mujeres embarazadas que tomaron ese medicamento que no estaba todavía desarrollado, eso de la pureza, tuvieron problemas de chicos con malformaciones. Bueno, esto de los métodos está bastante bien explicado en el videito que les expliqué, así que no me voy a detener en esto. Simplemente decir que los métodos analíticos los vamos a clasificar en métodos químicos y métodos instrumentales. Nosotros durante el cuatrimestre nos vamos a abocar en profundizar en los métodos gravinéticos y volumétricos, y los métodos instrumentales nos van a ver en química analítica aplicada. Bueno, acá hay un poco de terminología, que es técnica, método, procedimiento y protocolo. La técnica es el principio químico o físico que se emplea para analizar una muestra. El método es la adaptación de esa técnica para resolver un problema determinado. El procedimiento son las instrucciones escritas que nosotros seguimos, digamos, para analizar la muestra. Entonces el conjunto de métodos y técnicas aplicados al análisis de la muestra. Y el protocolo es un conjunto de instrucciones escritas, específicamente por un organismo, para analizar una muestra. Acá tenemos un ejemplito. Por ejemplo, si queremos analizar calcio, la técnica sería, por ejemplo, la espectroscopía de absorción atómica, que es una técnica instrumental que se utiliza para determinar especies en distintas muestras. El método es la adaptación de la técnica. Entonces, ¿cómo adapto yo esta técnica de la espectroscopía de absorción atómica para analizar, por ejemplo, la presencia de calcio en una muestra de leche, de calcio en un suelo o de calcio en sangre? El procedimiento sería el conjunto de instrucciones que nosotros tenemos escritas para analizar esas muestras. Y el protocolo sería en ese conjunto de instrucciones escritas, pero establecidas por una, por ejemplo, por la Sociedad Americana de Testeo de Materiales o la Agencia de Protección Ambiental, la ESA. Esa es la diferencia entre procedimiento y protocolo. Bueno, aquí un poquito más de nomenclatura sería para que hablemos en el mismo lenguaje. La matriz, cuando hablamos de matriz en un análisis químico, son todos los componentes que están en la muestra que no son el análisis. Ya vamos a ver un ejemplo en la transparencia física. La medida es la determinación experimental de las propiedades químicas o físicas del analito. La determinación es el conjunto de operaciones analíticas que incluyen desde la toma de muestra, la preparación, los cambios físico-químicos, además de la medida. El objetivo, digamos, es preparar la muestra para el análisis. El análisis es el proceso que proporciona información física o química acerca de los componentes de la muestra. Incluyendo, además de la determinación, la selección de datos, la elección de la técnica y el método, y la interpretación de los resultados. En este caso, en el análisis, el objetivo es resolver el problema analítico. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplito para que ustedes entren en tema. Por ejemplo, si queremos, el ejemplo sería la determinación de calcio en leche que les presenta en la otra presentación. La muestra representa la materia objeto del estudio, en este caso sería la leche. La alícuota es la fracción o porción de la muestra que nosotros tomamos para el análisis. El analito es la especie que nos interesa, en este caso es calcio. La matriz son las especies que acompañan en el análisis o en la muestra. Otra forma es lo mismo que habíamos dicho antes, que la matriz son todas las especies que están presentes en la muestra, menos el análisis. En este caso, que es una leche, tenemos grasa, lactosa, proteínas, vitaminas, sales minerales. La técnica analítica es el medio empleado para obtener información del análisis. En este caso, habíamos dicho que la técnica era espectroscopía de absorción atómica. Y por último, el método es la secuencia de operaciones y técnicas aplicadas para el análisis de una muestra. Entonces, el método implica desde la toma de la muestra hasta obtener el resultado final. Bueno, una cuestión muy importante es la metodología que nosotros vamos a aplicar para resolver un problema analítico, digamos, la metodología de lo que se conoce como proceso analítico. Lo primero en un proceso analítico es definir el problema. Entonces, para definir el problema, o sea, eso seguramente me lo va a traer el cliente, si es un laboratorio, entonces vamos a, por ejemplo, en este caso, sería en el ejemplo que estuvimos viendo, determinar la concentración de calcio, por ejemplo, en una muestra de leche. En el estudio del problema, ahí involucra lo que es la elección del método. Entonces, para eso tenemos que saber qué queremos analizar, en este caso sería calcio, si es un análisis cualitativo o cuantitativo, es decir, si queremos saber la presencia de ese analito, que en este ejemplo es el calcio, o queremos saber en qué proporción se encuentra, si queremos saber qué información queremos, en qué estado está la muestra, todo eso involucra la elección del método, es decir, en el estado físico, si es una muestra líquida, si es una muestra sólida, si es una muestra tóxica, si es una muestra, si la especie que yo quiero determinar es soluble. También necesitamos saber cuáles son las interferencias que puede haber en la muestra, es decir, las especies que tenemos en la matriz. Ahí me aparece un cartelito que no lo puedo sacar. Bien, entonces estábamos en la elección del método, decíamos que era importante saber la concentración del análito, en qué estado se encontraba, y si existen interferencias en la matriz. Lo otro que tenemos que analizar para la elección del método, es el número de muestras que vamos a analizar, y la calidad de los resultados que nos pide nuestro cliente, digamos. O sea, saber qué es la actitud y qué precisión necesita para esos resultados. También es importante si es necesario, si podemos destruir la muestra, es decir, si ese análisis que nosotros vamos a hacer es instructivo, o necesitamos conservar la muestra. También es muy importante para la elección del método, de qué método disponemos nosotros como técnicos que vamos a analizar esa muestra. Una vez que definimos todo eso, cuando hablábamos recién de la calidad de los resultados que necesitamos, ahí también la calidad va a tener en cuenta la cantidad de muestras que yo voy a analizar. Mientras más muestras voy a analizar, más costo va a tener esa técnica o ese análisis, debido a que voy a necesitar mucho más tiempo para procesar la muestra. Bueno, después viene, una vez que elegí el método, teniendo en cuenta todo eso que le dije, aparece la toma de la muestra. La toma de la muestra es la etapa más importante de todo proceso analítico, debido a que la calidad de la muestra va a depender la calidad de los resultados que yo voy a informar como resultado de ese problema que se me plantea. Si yo tome una muestra que no es representativa de la población, por más que me esfuerce en no cometer ningún error orientado a una de las etapas del proceso analítico, este resultado no va a servir, porque la muestra no es representativa. Entonces lo más importante en el proceso de un proceso analítico es la toma de la muestra. La toma de la muestra, que eso también, aparte de que la muestra sea representativa, tenemos que tener en cuenta, digamos, las necesidades de conservación de la muestra desde que lo tomamos hasta que llegue al laboratorio. Entonces esa muestra tenemos que tener en cuenta todos esos detalles. Una vez que tengo la muestra, esa muestra que es representativa, en general, la mayoría de los laboratorios lo que hacen es solicitar al cliente que lleve la muestra. De esa manera nos evitamos el problema de tomar nosotros la muestra y que sea representativa. Gracias. Bueno, una vez que tome la muestra, tengo la etapa de preparación de la muestra. Esta etapa de preparación de la muestra es muy importante. En este ejemplo, que era una muestra de calcio en leche, digamos, no tendría demasiados problemas, pero si tenemos... Disculpenme, voy a tratar de... Ahí está. Dale, gracias. Bueno, habíamos llegado... A la preparación de la muestra. Ahí decíamos que es importante transformar la muestra en una especie que podamos medir. En el caso, por ejemplo, si es una aliación, es un metal. Vamos a tener que desgregar la muestra y llevarla a solución para poder realizar el análisis. Entonces, ahí tendríamos que ver qué reactivos vamos a utilizar para desgregar esa muestra. Generalmente son ácidos. O tenemos que a lo mejor realizar alguna extracción o eliminar interferencias. Entonces, esta parte de la preparación de la muestra es una etapa muy importante porque, digamos, nosotros tenemos que eliminar las especies que pueden interferir en nuestra medición analítica. Si hay alguna interferencia, lo que podríamos obtener son resultados erróneos ya que el método tal vez que utilizamos va a ser sensible tanto al analito, que es la especie que nosotros queremos medir, como a las interferencias. Por eso es importante la preparación de la muestra para que este análisis sea selectivo. Una vez que ya tengo la muestra preparada, voy a aplicar el método analítico que he seleccionado y voy a obtener los resultados analíticos de esa medida. A continuación, lo que voy a hacer es determinar la composición. Es decir, toda propiedad física es directamente proporcional a la concentración de la nariz. Ya sea que apliquemos una técnica instrumental o una técnica de tipo volumétrica o gravimétrica. Entonces, vamos a hacer las cuentas para determinar la composición de la muestra. A continuación viene lo que se llama una evaluación de los resultados que obtuve. Ahí tengo que tener un juicio crítico, tengo que analizar los errores que pueden haber estado involucrados en la determinación de la medida, y tengo que, justamente, para analizar esos resultados, tengo que trabajar con lo que se llama procesamiento de datos. Tenemos que ser muy prolijos y documentar todas las etapas del proceso analítico, porque justamente en esta etapa de evaluación y juicio crítico, si aparece un resultado, digamos, que no es lógico, lo primero que hacemos es ir al cuaderno de laboratorio para buscar dónde puede haber estado el problema. Una vez que hice todo ese análisis, voy a tener el resultado analítico, y voy a poder analizar, digamos, si ese resultado analítico resuelve la situación problemática que se planteó. Si resuelve la situación problemática que se planteó, informo el resultado, de lo contrario tendré que ir nuevamente a analizar el problema y elegir un nuevo método para resolver esta situación problemática. Aquí nos está quedando el tema de qué hacemos con los residuos que se generan al aplicar el método analítico. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en todo laboratorio es tratar de neutralizar todas las sustancias que hemos utilizado. Si es posible, vamos a reciclar para disminuir los desechos. Si no podemos tratarlos químicamente o neutralizarlos, lo que tenemos que hacer es conservarlos para su posterior eliminación en un relleno sanitario. Bueno, esta transparencia está relacionada con el control de calidad, tiene que ver un poco con esta parte del proceso analítico, que cada vez que nosotros aplicamos, hacemos un análisis químico, necesitamos sí o sí determinar cuál es la incertidumbre que está asociada a la medida que realizamos. Entonces, el analista debe proporcionar alguna medida del incertidumbre asociada al cálculo de los resultados, cualquier sea el valor de los datos. Es decir, siempre que hagamos una medida, esa medida va a tener una incertidumbre que está asociada. Y eso se debe a que siempre, en todo proceso de medición, hay errores, que los vamos a clasificar como errores sistemáticos o determinados, y errores aleatorios o indeterminados. Estos errores me van a afectar la precisión y la exactitud. Una forma de presentar los resultados analíticos es a través, o sea, de medir esa incertidumbre, es a través de su desviación estándar o el intervalo de cópia. Bueno, aquí vendría la etapa de preguntas.